No se pidas por el mundo anunciar la Buena Nueva. No se pidas por el mundo anunciar la Buena Nueva. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera. Un día, Jesús convocó a setenta y dos discípulos y los envió delante de Él. Yo os envío como corderos en medio de lobos. Cuando entréis en una ciudad y os reciban, decidles, el reino de Dios está cerca. Una vez dicho esto, partieron, reuniéndose de nuevo con Jesús al cabo de un tiempo en Judea. Basta, Camed. No seas burro. Yo te he dicho mil veces que no me lamas con esa lenguaza. Mira, son ellos. ¡Ya vuelven! ¡Los discípulos ya vuelven! ¡Los discípulos ya vuelven! Es cierto, Daniel tiene razón. ¡Juan! ¡Amigos! ¡Qué alegría! Tendréis que contarnos muchas cosas, ¿verdad? Creíamos que no ibais a volver. Que un león os había devorado, o mordido a una serpiente, o que os habíais perdido en el desierto, o tal vez, tal vez... Pero están aquí y han vuelto sanos y salvos. Hemos recorrido todas las aldeas, todas las ciudades a donde nos has enviado. Por donde hemos ido, la gente se alegraba por el anuncio de tu palabra, maestro. Hasta los demonios nos obedecían cuando invocábamos tu nombre. Nada ni nadie os hará daño. Pero no os alegréis porque los espíritus malvados os obedezcan, sino porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Jesús, también mi nombre está escrito en el cielo. Dímelo, quiero saberlo. No se pidas por el mundo, anunciar la buena nueva. No se pidas por el mundo, anunciar la buena nueva. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera. Mil antorchas encendidas...